escrito, porque si no es así, bueno, por favor cámbienlo y si no pueden cambiarlo por algún motivo en el chat, escriban su nombre porque es muy importante para las constancias. Otro aviso que quiero darles es que todos los webinars que pertenecen a esta jornada de formación docente se les está proporcionando la liga precisamente en donde viene la fecha de los webinars en la liga en la que ustedes se inscribieron, entonces ahí van a poder encontrar esta grabación y las anteriores y las que viven. Entonces, bueno, pues ahora sí me voy a permitir iniciar, un momentito, para leerles la semblanza del doctor Luis Medina. Bueno, el doctor Luis Medina Hual es licenciado en pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad de Anáhuac y es egresado de la novena generación del programa de excelencia Vertisec Anáhuac. Cursó la maestría en investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en evaluación educativa por la Universidad de Anáhuac y la Complutense de Madrid. Fue asesor pedagógico docente en la comunidad educativa Tomás Moro II. Posteriormente fugió como consultor responsable para el bachillerato de Anáhuac en la oficina central de la red de colegios CEMPER en México y El Salvador y actualmente es coordinador del doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada en diversos foros y congresos nacionales e internacionales con líneas de investigación de evaluación de la aprendizaje. Tres veces ganador del premio FIMPEX de investigación y ensayo educativo y del premio NACALPAN de la juventud. Es coordinador del grupo de investigación interinstitucional Educar en contingencia y qué aprendimos en la escuela durante la pandemia. Proyectos financiados por CONACYT y la Ibero es miembro del sistema y es miembro del sistema nacional de investigadores. Entonces pues sin más yo les voy a ceder la palabra al doctor Luis Medina para que podamos iniciar esta conversación. Pues primero que nada muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos a todos, sobre todo en una tarde de viernes que donde ando está un poco lluviosa, entonces para mí es muy acogedor estar entre académicos. Pues agradecerles de verdad la hora, que acá son las cinco de la tarde, ¿no? Ya tenemos diferencias de horario en algunos lugares, pero agradecerles de verdad estar aquí y desde luego también agradecer a Raquel Aguja por la invitación y a Juan Carlos también por la invitación. Y pues para iniciar rapidísimo les voy a pasar aquí una liga que va a estar en el chat. Es una liga de Padlet, si ustedes pudieran también, esa la vamos a utilizar. Vienen básicamente tres preguntas que es sobre esas tres preguntas en las que se estructura la presente charla que vamos a tener, ¿no? Y justo la idea un poco es tratar de discurrir, pensar acerca de la evaluación del aprendizaje, desde qué es esto hasta cómo se podría hacer, ¿no? Y cuáles son como las principales tendencias. Entonces vamos a tener tiempo también de que de repente algunas y algunos de ustedes participen, entonces también ahí les agradeceré un poco la participación. Les paso rapidísimo nuevamente la liga de Padlet. Si han utilizado antes Padlet, pues sabrán que lo único que hay que hacer es, vienen algunas columnas donde vienen tres preguntas o vienen algunas preguntas y básicamente lo que hay que hacer es poner nuestra opinión sobre las preguntas que se plantean. Entonces les agradecería que a lo largo, al menos durante la introducción que haré brevemente, ustedes puedan contestar esas tres preguntas. No hay, como dirían todos los profesores, que eso está también curioso, no hay respuestas correctas e incorrectas, ¿no? Solamente nos ayudará mucho como para ver un poco hacia dónde llevamos un poco la conversación. Entonces, pues iniciando con la charla, igual compartirles que obviamente la presentación se las voy a compartir a través de los medios que me indiquen por acá. También la pueden descargar en mi Twitter, que con gusto al rato se las comparto. Pues la charla un poco justo lo que buscaba era tratar de repensar esto de la evaluación del aprendizaje, ¿no? Y sobre de eso me gustaría iniciar, ¿no? Mientras que ustedes están revisando ahí también lo del Padlet y tratando de contribuir un poquitillo, pues tratar de pensar qué fue lo que sucedió durante este tiempo de contingencia, porque me parece que es importante que pongamos en contexto, ¿no? Lo que vamos a estar platicando ahorita a detalle. Y pues bueno, para eso, justo en mi semblanza les mencionaba que estábamos trabajando en un proyecto interinstitucional, donde también estábamos colaborando ahí con Ibero Puebla, ¿no? Que también ahí nos apoyó con la doctora Luz del Carmen Montes. Y hicimos un estudio a nivel nacional con diferentes instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, para conocer un poco qué es lo que sucedió durante este tiempo de contingencia. Es un estudio muy amplio, ¿no? Solamente me voy a enfocar en particular a educación superior y a la parte de lo pedagógico, porque lo hicimos desde educación básica. Entonces es muy interesante ver cómo se vivió este tiempo de contingencia en los diferentes niveles, los diferentes estados, ¿no? Tiene un poco, los resultados tienen un poco de sobrerepresentación de la parte norte del país y de la parte centro del país, pero nos va a poner un poco en contexto acerca de qué fue lo que sucedió, ¿no? O sea, en total, para la muestra de educación superior, tuvimos una cantidad nacional de estudiantes, pues de 47 mil estudiantes y de 12 mil y de, ay Dios, se me fue, estudiantes de superior, fueron en total 39 mil estudiantes y docentes de educación superior, nos apoyaron 8 mil docentes de educación superior contestando estas encuestas. Entonces, un poco los resultados, para que veamos cómo decanta esto en evaluación. Cuando les preguntábamos, oye, ¿en qué te fue mejor o peor durante este tiempo de contingencia? Pues resulta ser que en lo que mejor le fue a los estudiantes durante este tiempo de contingencia, cuando le preguntábamos, desde lo pedagógico, lo psicoafectivo, lo tecnológico, la mayoría de los estudiantes, 57% dijo que les fue mejor en lo tecnológico, ¿no? Yo creo que es uno de los aprendizajes que nos vamos a llevar en este tiempo. Y lo peor en los estudiantes es la parte psicoafectiva. Esto también es algo muy interesante que se liga también con la parte de evaluación. Y en el caso en particular de los docentes, en lo que mejor les fue, fue en lo tecnológico y en lo que también les fue peor, que también lo mencionaron, fue lo tecnológico, ¿no? Al menos estos dos elementos jugaron ahí un poco como, o me fue muy bien o me fue muy difícil. Ya en particular, cuando nos pasamos a la parte pedagógica, teníamos varios ítems que trataban de ver los diferentes procesos didácticos, cómo les fue a los profesores, ¿no? Encontramos algo muy interesante, tanto reportado por los estudiantes como por los docentes, nos hizo bastante espejo, que lo que vimos fue que donde a mí lo mejor le fue a los profesores durante este tiempo, y esto es muestra de educación superior, son todas las procesos de planeación y adaptación a este tiempo de contingencia, es decir, supimos, ¿no? Y me incluyo ahí porque también soy docente, ¿no? Supimos adaptarnos a este tiempo de contingencia y supimos desarrollar también actividades coherentes con esta nueva modalidad o realidad que estamos viviendo todavía al día de hoy. Sin embargo, las grandes áreas de oportunidad que emergieron fueron los procesos de reflexión de los docentes, es decir, si nos dábamos oportunidad de reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en el aula y cómo retomarlo para hacer procesos de mejora, pero también un elemento que salió como un gran área de oportunidad fueron los procesos de evaluación del aprendizaje. Y esto lo mencionaron muchísimo los estudiantes. Cuando lo vemos del lado de los docentes, pues vemos que un poquito mejor evaluamos, nos autoevaluamos, ¿no? Que lo que nos vieron los estudiantes, pero a fin de cuentas también salía estos procesos de reflexión y evaluación como los grandes pendientes durante este tiempo de contingencia. Y esto empieza a ser importante en tanto que unos análisis posteriores que por tiempo, pues obviamente no los voy a compartir ahorita, pero sí quisiera mencionarlos. Cuando tratábamos de predecir, ¿no? La autopercepción del alumno sobre sus aprendizajes, ¿no? Que viene aquí adelante. Este es cómo se evaluaban en el aprendizaje los estudiantes y los docentes, ¿no? Que básicamente en promedio decían que aprendieron un 8 del 0 al 10. Cuando tratábamos de predecir este promedio, ¿no? Esta calificación autorreportada de sus aprendizajes. Hicimos ahí unas cosas locas, ¿no? Entonces utilizamos árboles de regresión y con los árboles de regresión resulta ser que las variables que mejor segmentaban a la muestra, nos permitían ver que los estudiantes se autorreportaban con un mejor aprendizaje. De manera consistente había dos variables que salían siempre en cualquier tipo de segmentación que hacíamos. La primera era el grado de contacto que tenían los estudiantes o que percibían que tenían los estudiantes con sus docentes. Y a la par también emergía qué tanto el docente realizó procesos de evaluación del aprendizaje durante este tiempo de contingencia. Los estudiantes que decían que aprendieron más eran aquellos que decían que tenían mayor contacto con los docentes y realizaron procesos de evaluación del aprendizaje de manera continua. Y esto fue muy revelador porque en segundo lugar, y anidado con todas esas ideas de evaluación, también surgían todos los elementos psicoafectivos, que si ustedes recuerdan eran los que salían más bajos, los estudiantes, donde decían que se había costado más trabajo durante este tiempo de contingencia. De tal suerte que empezamos a ver y llegamos a una de las conclusiones que estábamos viendo, era justo que los procesos de evaluación fueron claves durante este tiempo de contingencia. Y también otro elemento importante es que esto iba ligado con todos los procesos psicoafectivos que vivieron los estudiantes durante este tiempo. Si lo comparamos contra los docentes, los docentes un poquito más críticos bajaban un poquito la calificación de los estudiantes, pero inclusive a los mismos docentes cuando segmentábamos la muestra, parecía ser que era la evaluación también uno de los elementos claves. Pues ya para terminar esta pequeña introducción y meternos un poco a la materia, quisiera compartirles algunos de los fragmentos, porque al inicio les preguntábamos, oye, compártenos algún incidente crítico, así le llamamos, que es la teoría dialógica del self de Hermans, que es algún incidente que te haya movido o que te haya causado dificultad, ya sea positiva o negativa durante este tiempo de contingencia, y fíjense algunos extractos. Uno dice, me sirvió de aprendizaje a la hora de preparar las clases, ya que tenía que hacerlas más dinámicas para que los estudiantes no se aburrieran viendo todo el tiempo el monitor, como lo que están haciendo ustedes en este momento, ¿no? Eso lo dijo un docente. Otro, un estudiante dijo, clases online, a pesar de esta modalidad, las clases han estado muy bien, tanto los maestros como nosotros los estudiantes hemos sabido adaptarnos, ¿no? Lo mencionan los estudiantes. Pero también hay otro tipo de comentarios, como por ejemplo, en tiempos de COVID es muy difícil, ¿no? Evaluar y comprobar el aprendizaje en alumnos ya próximos a egresar es muy complicado, ¿no? Lo decía un docente. Y otro estudiante que decía también, creo que mi aprendizaje no ha sido el mismo, ¿no? Y es que no se ven estos relatos en particular, pero en el caso de educación fásica, ¿no? Eso fue todavía mucho más patente, y en el caso de algunas instituciones de educación superior, que los docentes empezaban a decir, literalmente, es que yo no sé qué puede evaluar del estudiante si no puede tener contacto ni comunicación con los estudiantes. De tal suerte que, pues nosotros al menos, en el sistema universitario, pues me parece que fuimos privilegiados en ese sentido, de poder tener un contacto, al menos en mi caso, y al menos en el departamento para el que colaboró, pues de bastante cercanía y colaboración con los estudiantes. Pues bueno, si esto no refrenda la importancia de la evaluación, pues nuevamente a los datos me remito, ¿no? Y para terminar y redondear esta introducción, pues seguramente muchos de ustedes, muchas de ustedes, conocerán este estudio que es muy famoso, que realizó John Hattie de Australia, que lo ha hecho varias veces, este es el más actualizado que tiene en el 2018, que lo que hace es tratar de comparar una serie de estudios hacia un meta-análisis donde dice qué es lo que hace realmente efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Y al ordenar los efectos de diferentes intervenciones, lo que encuentra de manera general es que muchos de los efectos, las magnitudes del efecto que hacen mayor diferencia en el aprendizaje de los estudiantes, se refiere a cuestiones relacionadas con procesos de evaluación. Sí hay algunos elementos ahí interesantes, también otros, ¿no? Como por ejemplo, uno que se llama RTI o Response to Intervention, que es muy fuerte también. Pero muchos de estos elementos también se refieren a cuestiones relacionadas a la evaluación. De hecho, en su meta-análisis anterior que sacó en el 2012, el feedback que tenían los docentes, a los estudiantes, literalmente salía en el puesto número uno, ¿vale? Entonces, con todo esto, simplemente como para tratar de decirles la evaluación, pues, es importante y por eso estamos aquí el día de hoy, ¿no? Y me da mucho gusto ver que a pesar de que sea viernes en la tarde haya muchos colegas conectados y conectadas aquí. Y entonces, en ese sentido, y antes de pasar al Padlet, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes, yo doy una materia, ¿no? Justo, que se llama Evaluación Educativa y Evaluación del Aprendizaje en la Licenciatura en Pedagogía. Y en esa asignatura siempre le pido a las y los estudiantes que escriban una historia de evaluación, ¿no? Cómo se ven a sí mismas y a sí mismos en este proceso o en este trayecto de evaluaciones durante todo el ciclo escolar o durante todo su trayecto escolar. Y cuando me escriben estas historias, fíjense, les voy a leer igual rapidísimo algunas ideas de cómo se vive la evaluación o más bien qué es lo que está en el colectivo de la evaluación, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, en internet meme política, van a salir los memes de las situaciones más relevantes que están al día de hoy, ¿cierto? Si nosotros ponemos meme escuela o meme educación, fíjense qué tan importante también es en el etos escolar la evaluación. Para que salgan este tipo de memes. Inmediatamente cuando ustedes ponen literalmente meme educación, salen estos, ¿no? Pero fíjense cuál es el mensaje que está atrás de todos estos memes. Tu cara cuando ya te van a recoger el examen. En clase 1 más 1 igual a 2. En evaluación 1 más 5 por 92 por 54. Y hay la masa del sol, ¿no? Este de los juegos del hambre que dice que comience el examen final y que la suerte esté siempre de su lado. Si se dan cuenta, nos revelan que la evaluación, al menos en el imaginario, inmediatamente no nos refiere, no nos sale un meme que nos diga algo así como ah, la evaluación para el crecimiento, para la mejora, ¿no? No. La idea que está de la evaluación del aprendizaje es simplemente, o digamos, es literalmente la evaluación como un medio de control sumativo al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si les comparto, digo, algunas de las historias justo de mis estudiantes, ¿no? Fíjense, las voy a leer rapidísimo. Cada párrafo es una historia diferente, ¿no? Dice, Los primeros tres años de la primaria y el primero de secundaria lo cursé en un colegio, cuyo principal objetivo parecía ser el posicionarse dentro de los primeros lugares en las evaluaciones externas. Por consiguiente, intentaba inculcar en cada uno de los alumnos el sentido de competencia, constancia y excelencia. Para ello, solo un 9 o 10 demostraba aprendizaje o inteligencia. Es decir, una calificación representa aprendizaje o inteligencia. Otro. Los exámenes eran constantes y los que tenían mayor carga en la calificación final. Las tareas eran excesivas con la finalidad de que los alumnos no tuvieran tiempo de caer en malos actos o poder aumentar sus posibilidades de entrar a la universidad. Las respuestas en las actividades eran correcto o incorrecto, capaz o incapaz. Último. En cada periodo fuera de la dirección se actualizaba el cuadro de honor con las fotos, nombres y promedio de los alumnos de excelencia. A un lado se colgaba el cuadro de horror con las personas con los promedios más bajos. El aprender se veía como una obligación, como una meta, no para enriquecer nuestro saber, sino para tener nuestra foto en el cuadro de horror, para tener una buena calificación. Entonces, si te dan cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? ¿Y cómo se vive la evaluación actualmente? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que sucedió? Nos habla de que la evaluación era un medio de contacto, de comunicación, de confianza, para el crecimiento, ¿no? Al menos eso es en el estudio que encontramos. Y por otra parte se encuentra la idea que los estudiantes de manera normal tienen acerca de la evaluación del aprendizaje. Que la idea literalmente es una idea ligada a un proceso de evaluación final, ¿no? Que se aplica al final, que generalmente es con un examen, ¿no? y que sirve para rendir cuentas de si aprendimos o no aprendimos, ¿no? Entonces, esos dos insumos me parecen interesantes para iniciar justo con esta aproximación, ¿no? A qué es lo que está pasando en el mundo de la evaluación del aprendizaje. Tomando estos dos insumos, yo les propongo que en esta tarde, en lo que queda de esta tarde, tratemos de discutir alrededor de tres grandes preguntas, ¿ok? La pregunta uno, que son las que vienen en el Padlet, que les vuelvo a poner por acá, no sé si ya hayan podido contestar algunas y algunos de ustedes, que son tres preguntas que me parece que son nodales como para discutir acerca de la evaluación del aprendizaje. La pregunta más fundamental que concatena a todas las demás, y eso pasa siempre en educación, es ¿para qué evaluamos? Cuando nosotros estamos haciendo, si estuviéramos trabajando en el diseño de un currículum, siempre la pregunta de inicio es ¿para qué necesitamos un plan de estudios? ¿o qué es lo que queremos hacer con un plan de estudios? Pues igual en evaluación, el punto de partida siempre es discutir un poco cuál es la finalidad de la evaluación. Una segunda pregunta que vamos a discutir durante este momento, durante este tiempo, es tratar de responder a la pregunta ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Porque, y ahí van a decir, pues esta pregunta pues no tiene tanta sustancia, ¿no? Pero resulta que las prácticas de evaluación, ¿no? la finalidad de la evaluación también se aterrizan en el objeto evaluativo. No es lo mismo, por ejemplo, yo decir, ah, yo evalúo, ¿no? conocimientos, yo evalúo habilidades, yo evalúo estándares, yo evalúo objetivos, yo evalúo competencias, ¿no? Son objetos evaluativos completamente distintos. Y un tercer punto, ¿no? Que me gustaría discutir es este elemento de cómo podemos evaluar, ¿vale? Entonces, ya que tenemos la discusión de para qué evaluamos y cuál es el objeto de evaluación, ¿no? El último punto sería tratar de aterrizar en algunas estrategias prácticas que les puedan dar algunas guías, ¿no? Derivadas de la literatura de lo que está saliendo ahorita acerca de las mejores prácticas de evaluación del aprendizaje. Y en ese punto, les voy a decir a muchos, ¿no? Y a muchas, ¿no? Que en realidad van a darse cuenta que la evaluación del aprendizaje, al menos en la literatura y lo que está saliendo en este, pues tal cual en el estado del conocimiento, poco a poco se empieza a desligar de la idea de hacer recomendaciones hacia las calificaciones y más bien lo que busca hacer es recomendaciones hacia los procesos de retroalimentación y crecimiento tanto del estudiante como del docente. Eso va a ser algo interesante que vamos a ver en ese último punto. Bien, pues si les parece, vamos a iniciar con esta primera pregunta que es ¿para qué evaluamos? ¿no? Y cuando me meto rapidísimo al Padlet, voy a estar viendo aquí algunas de las preguntas, me dicen ¿para qué evaluamos? Dice para monitorear el avance de nuestros estudiantes para corregir el rumbo. ¿Ok? Si dan cuenta este ¿para qué? No necesariamente alude a un ¿para qué? volcado al estudiante sino un ¿para qué? volcado hacia el docente que eso es interesante, ¿no? Para que el docente haga modificaciones, por ejemplo, ¿no? Otro, vamos a ver otra de estas. Dice para medir el progreso, ¿no? Un elemento ahí interesante justo es que muchas veces nosotros cuando, si ustedes le preguntan a un estudiante dime un sinónimo de evaluación ¿cuál creen que es la palabra que nos va a decir? Lo pueden poner en el chat. Sinónimo de evaluar, calificar, exactamente. Irremediablemente la manera de pensar que tenemos con todo esto que hemos visto de los memes y demás, examen, ¿no? Se remite a una medición que tiene que ser objetiva, justa, idéntica, unitaria, irrefutable, ¿no? Y que es única, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un poco lo que está por detrás, ¿no? Y sin embargo, vamos a ver que la evaluación no solamente es parte del medir, de hecho, hay toda una rama tal cual de la evaluación del aprendizaje que se encarga de ver cómo los procesos de calibración psicométrica se pueden adaptar al salón de clases, ¿no? Pero ese, en este momento, al menos la literatura lo que nos está diciendo es no solamente hay que focalizarnos en el medir, sino también en hacer otros procesos como de observación. Dice, ¿para qué evaluamos? Para comprobar que los alumnos desarrollaron las habilidades que buscamos que desarrollaran, ¿no? Es decir, nos habla de un proceso de rendición de cuentas para ver si realmente el estudiante aprendió o no aprendió. ¿Para qué evaluamos? Otro dice, como instrumento para medir el aprovechamiento de los estudiantes y vamos a ver un último para mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la retroalimentación. Eso es interesante. También nos está hablando de un elemento aquí, ya hablamos para hacer correcciones que hablaba de los procesos del docente, pero también si se dan cuenta nos están hablando de modificaciones hacia el estudiante. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante, hay un académico que se llama Stiggins que dice al respecto, cuando hablamos de las finalidades de la evaluación del aprendizaje, dice que la retroalimentación de un estudiante a un docente es mucho más poderosa que la retroalimentación de un docente a un estudiante. La retroalimentación de un estudiante a un docente es mucho más poderosa que la retroalimentación de un docente a un estudiante. Fíjense lo que está detrás, porque siempre cuando hablamos de evaluación decimos evaluamos a los estudiantes o el aprendizaje de los estudiantes. Pero también esta doble mirada nos narra de algo muy interesante que el efecto que yo puedo hacer retroalimentando a un estudiante es de uno en uno, pero el efecto que también puede tener el yo hacer detenerme a lo largo del semestre y obtener input para tratar de hacer modificaciones a mi práctica docente, eso va a afectar a todo mi grupo, lo que no hace generalmente la evaluación o retroalimentación del docente al estudiante. Entonces, vamos a ver y vamos a continuar justo con la presentación y ahorita nos regresamos un poco al Padlet, que está muy bueno. Ya me dieron material para hacer ahí algún análisis de contenido, entonces también se los agradezco. siempre aprendemos de todo esto. Entonces, evaluar para qué, ¿no? Sería nuestro punto de partida. Y es que, como les digo, dicen muchos, ve, observa una clase y con eso te das cuenta de qué es lo que piensa el profesor al respecto de la educación. Y lo que un académico amigo que Carles Monereo de la Universidad de Barcelona me dijo alguna vez es, no Luis, la clave para saber qué es lo que le interesa a un docente no necesariamente es la práctica, ¿no? Lo que hace en el salón de clases, sino lo que evalúa. Dime lo que evalúas y te diré qué es lo que entiendes por educación. Y es que todo lo que está detrás de la evaluación nos devela muchísimas cosas al respecto del docente. Ya tratando de aterrizar todas estas ideas que ustedes nos han dicho, ¿no? Me parecería que caen más menos en alguna de estas cuatro grandes categorías. Pequen ustedes el mismo comentario que han hecho en el Padlet, pero me parece que hay como cuatro grandes finalidades de la evaluación del aprendizaje. Una primera que nos habla de una finalidad de certificar el aprendizaje, ¿no? Yo nunca querría que un médico que no pasara la materia de cirugía me tratara de cortar, ¿no? Pues obviamente no lo voy a permitir, ¿no? Entonces tengo que como institución de educación superior certificar, ¿no? Los aprendizajes de los estudiantes, que eso se refiere mucho a estos elementos de, pues, para tener una medición para ver si lograron aprender lo que tenían que aprender, ¿no? Y este va un poco hilvanado con la idea de rendir cuentas. En instituciones donde son, donde existe un poco más procesos de este, ¿cómo se llama? De auditoría y demás, ¿no? Ese halo de rendición de cuentas están súper presentes todo el tiempo, ¿no? Buscan inclusive ver si el docente calificó, no calificó y demás. Al menos en la Ibero Ciudad de México, ¿no? Hay mucha libertad de cátedra y este proceso de rendición de cuentas se hace al interno de los departamentos, ¿no? Pero también hay un proceso de rendición de cuentas a la sociedad, ¿no? Que está detrás de la evaluación del aprendizaje. Y estos dos elementos que es yo creo que donde nos vamos a centrar más durante la sesión de hoy, que ya ustedes lo mencionaron y que ya hablamos con esta frase, se refiere a la idea de, o a la, digamos, como a este continuo de la retroalimentación y mejora que podemos hacer al docente y la retroalimentación y mejora que podemos hacer al estudiante. Ustedes dirán, Luis, ¿para qué estás empezando con esto de para qué evaluas? Bueno, pues es que ustedes vean cómo evalúan y detrás de los procesos de evaluación que ustedes hacen se pueden ver o se pueden tratar de inferir cuáles son las finalidades de evaluación que ustedes tienen. por ejemplo, un docente o una docente que deja un proyecto final y ese proyecto final lo califica en la última entrega, o sea, lo explica durante el semestre pero lo califica durante la última entrega y es la única ocasión que tienen los estudiantes para poder mostrar las habilidades que lograron, pues evidentemente, ¿no? Eso no va a ser ni retroalimentar al docente ni retroalimentar al estudiante. Eso simplemente va a ser un proceso de certificación del aprendizaje. Digo, no simplemente porque lleva su complejidad pero más bien la finalidad que está ahí detrás es la certificación del aprendizaje. Yo al final de un periodo por más proyecto, por más competencias que quieran desarrollarlo, pero si el proyecto yo nada más lo aterrizo al final y doy un momento para poder evaluar la entrega del proyecto, pues detrás de eso se encuentra la idea de certificación. Una evaluación que se hace al final en realidad no permite ningún tipo de mejora. entonces ahí justo yo les preguntaría detrás también de sus prácticas evaluativas cuáles de estas cuatro están más presentes o menos presentes. Yo les voy a decir hasta hace poco con un poco de reflexión y lecturas que he estado haciendo pues en realidad yo estaba volcado sobre la retroalimentación al estudiante pero nunca tenía yo procesos durante el semestre de retroalimentación al docente hasta que llegaba a mi evaluación docente yo me detenía para pensar qué fue lo que salió bien o salió mal pero en realidad yo no tenía procesos durante mis clases para poder retroalimentarme como docente y a partir de eso de esa reflexión lo que hice fue literalmente hacer cortes en el semestre donde permitía que los estudiantes a partir de la entrega de evidencias yo utilizo mucho el portafolios indicaran si habían logrado los aprendizajes o no los habían logrado y qué es lo que yo podría hacer también para apoyarles o si me tenía que detener adelantar hacer para atrás y fue hasta ese momento que empecé a ver digamos como este vuelco de la retroalimentación del estudiante al docente cosas tan sencillas como por ejemplo me decían Luis es que en este tiempo de contingencia nos dejas puras lecturas y si de repente también nos dejas por ejemplo videos u otro tipo de audiovisuales y eso de verdad les cambió la vida un proceso literalmente como de retroalimentación que tuve durante este tiempo bien ya nos empiezan a decir también en el chat voy retomando algunos elementos dicen para mí lo ideal es un proyecto que vayas evaluando conforme avance el semestre y ambos docente y alumno vamos evaluando los logros claro esa es la idea detrás de un proyecto yo cuando utilizo proyectos me gusta pensar que en lugar de dejar proyectos para mi clase hago de mi clase un proyecto inclusive llevando un poco más extremo con esta lógica que les acabo de comentar lo que hago es construir los proyectos dentro de la clase para también tratar de desarrollar los aprendizajes a lo largo y los errores a lo largo de la clase que no se quede como una tarea vale exacto también nos mencionan justo que ya logremos retroalimenta al docente a mediados del semestre sí desde luego también ese es otro elemento muy importante entonces detrás de estas finalidades de evaluación de certificar de retroalimentar al docente retroalimentar al estudiante y demás poco a poco en la literatura seguramente los que tengan más experiencia en educación recordarán esta esta distinción que hace Michael escriben desde los 50 acerca de la evaluación que dice que hay tres grandes funciones bueno él en realidad dijo que nada más había dos funciones de la evaluación la evaluación formativa y la evaluación sumativa y después le agregaron la evaluación diagnóstica pues poco a poco también en la literatura empezaron a salir otros términos que van hilados con estas funciones de la evaluación del aprendizaje y si ustedes buscan en internet van a encontrar que la idea de evaluación del aprendizaje que es como inclusive esta charla está titulada poco a poco ha ido migrando con otras con otras acepciones fíjense poco a poco se ha empezado a hablar de evaluación para el aprendizaje y ahora inclusive estamos hablando a evaluación como aprendizaje ahora el uso de del para él y como no es no es casualidad igual que el lenguaje inclusivo en el caso de hablar de evaluación del para él y como pues como diría Paz soy la sombra que arrojan mis palabras y en ese sentido detrás de la mención de cada uno de estos de cada uno de evaluación del para él o como hay una filosofía detrás de la finalidad de la evaluación del aprendizaje cuando yo digo que evalúo el aprendizaje la evaluación del aprendizaje básicamente estoy pensando en esta función sumativa que alguna vez nos describió Michael Scriben donde nos decía yo lo que evalúo literalmente es el objeto de evaluación que es el aprendizaje y simplemente lo que hago es reportar que fue lo que observé de la evaluación ¿no? Esas serían las finalidades de certificar y rendición de cuentas cuando yo hablo de evaluación para el aprendizaje esto me remite a la idea de una evaluación formativa la evaluación formativa no es lo mismo que una evaluación continua que generalmente uno piensa no pues yo si hago evaluación formativa porque voy pidiendo cosas a lo largo del semestre ¿no? si usted lo que hace es ir solicitando entregas ¿no? y calificar me entregó me entregó me entregó me entregó me entregó no me entregó si me entregó no me entregó pues lo que estamos haciendo ahí son pequeñas evaluaciones del aprendizaje no estamos haciendo evaluaciones para el aprendizaje y esto es esto implica mucho porque la hacer evaluación para el aprendizaje es una de las tareas que más tiempo consume a los docentes y también a los estudiantes porque implica si realmente estamos hablando para el aprendizaje implica que un insumo me puede servir para tomar decisiones sobre mi práctica docente entonces si yo nada más entrego un documento a Brightspace o a una plataforma ¿no? y le digo ah si lo entregó o no lo entregó esa es una evidencia de evaluación del aprendizaje pero no es una evidencia de evaluación para el aprendizaje en ese sentido yo les invitaría a pensar ¿cuánto de lo que hacemos cae en una evaluación del aprendizaje? es decir de los que guardan el cajón o una evaluación para el aprendizaje que me permite tomar decisiones sobre lo que aprende el estudiante o sobre cómo yo estoy enseñando y finalmente empezado a surgir este último término que es evaluación como aprendizaje la evaluación como aprendizaje se refiere a una práctica que poco a poco se está empezando a difundir donde los procesos de evaluación se dialogan y se median también con los estudiantes y a través de los procesos de evaluación también los estudiantes aprenden esto en castellano ¿qué significa? en la práctica si nosotros aterrizamos esto la evaluación como aprendizaje se refiere por ejemplo al inicio del semestre cuando vamos a hacer un proyecto a lo largo del semestre o tenemos por ejemplo una entrega final que es un ensayo o tienen que hacer un prototipo o tienen que hacer cualquier elemento si yo quiero hacer evaluación como aprendizaje lo que puedo hacer es al inicio del semestre mostrar ejemplos de productos o evidencias de otros semestres pasados con los estudiantes y mostrárselos a los estudiantes actuales para que vean cuáles son los elementos digamos como de fortaleza de área de oportunidad y junto con los estudiantes tratar de derivar cuáles son los criterios de calidad o digamos como lo que estamos tratando encontrar en un producto final por ejemplo de la asignatura obviamente necesitan mediación los estudiantes no son digamos los por eso también están cursando la materia pero el tener ahí los elementos las evidencias tangibles de otros semestres les da también herramientas para ver y para modelar cómo se debería de ver el éxito en el aprendizaje y también permite junto con ellos construir los instrumentos de evaluación y no solamente eso como yo lo estoy haciendo junto con ellos legitimiza también los procesos de evaluación entonces tiene un doble significado esto y también en los procesos cuando yo doy chance de que los estudiantes evalúen a sus pares a sí mismos o a mí o digamos entre ellos eso también es un proceso de evaluación como aprendizaje y al respecto ahorita que lleguemos al cómo vamos a ver que es difícil la verdad es difícil que los estudiantes realicen procesos de auto y co-evaluación si nosotros no lo modelamos también los estudiantes no necesariamente saben cómo hacer procesos de auto y co-evaluación sin embargo los procesos de auto y co-evaluación son uno de los elementos más 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 poderosos de todos los que pueden existir en el proceso evaluativo nos mencionan en el chat dice yo propongo el proyecto desde el primer día de clase y trabajamos como si estuviéramos dentro de una empresa desarrollo de software cada semana se hacen reuniones para ir avanzando en el proyecto y hay dos entregas de avance a lo largo del semestre la calidad del producto final en verdad es muy bueno comparado a si dejamos el proyecto al final de mes se trabaja mucho en la retroalimentación del alumno totalmente yo diría que la gran diferencia en el desarrollo de proyectos es si los desarrollos del proyecto uno se desarrollan dentro de los momentos aúlicos y también dos la cantidad y calidad de retroalimentación que obtengan los estudiantes ese es un elemento súper clave nos dicen también en ITESO tenemos un sistema llamado valoración valoración pero las evaluaciones del desempeño son solamente en la semana 12 del semestre y se dan a conocer seis semanas después también digo en la Ibero al menos Ciudad de México tenemos ya logremos intermedio y al final que nos da información pero también nosotros como docentes podemos recolectar información cualitativa a lo largo de todo el semestre la verdad es que para mí es valiosísimo en una de mis de mis materias los alumnos crean sus propias rúbricas de evaluación totalmente totalmente no este es un elemento bien importante y nos permite justo estos dos elementos de focalizar qué es lo que se debe de aprender también porque las rúbricas no sé si les han pasado que ustedes la leen y dicen Dios mío no sé si inclusive otro académico podría entender lo que dice las rúbricas no son para el profesor son para el estudiante entonces permite clarificar qué es lo que se pretende aprender y también legitimiza el proceso de evaluación a los alumnos les da miedo la co-evaluación y la auto-evaluación no le dan ni la seriedad ni el valor que debe ser en muchos casos sí porque no existen también procesos que nosotros los apoyemos para poder hacerlo yo les diré que al menos en mi materia en particular para hacer los procesos de co- y de auto-evaluación lo que hago con ellos es literalmente primero los lleva a un proceso de co-evaluación acuérdense que ya llevaron el modelado que les hice al inicio del semestre hacen las entregas vamos construyendo el proyecto a lo largo del semestre y cuando hacen la primera entrega fíjense que lo que hago es que les digo que tienen que revisar a sus pares y utilizo una cosa que se llama la escalera de la retroalimentación o en inglés se llama the ladder of feedback que esta si ustedes la buscan en internet del ladder of feedback o la escalera de retroalimentación es de Project Zero de Harvard le da a los estudiantes una serie de pasos que tienen que hacer es un protocolo de pensamiento que los estudiantes tienen que hacer para poder hacer una retroalimentación verdadera no es llegar y decir en esto te equivocaste hay que hacer todo un proceso de valoración pues primero hago ese proceso de co-evaluación con los estudiantes y posteriormente lo que hago es que les pido que a partir de las evaluaciones que hicieron con sus compañeros ellas y ellos mismos se evalúen a sí mismos pero ya viendo algunos otros productos es algo curioso porque en la mayoría de las situaciones lo que me pasa es que yo utilizo esas evaluaciones de insumo y lo único que hago como profesor es valido la evaluación que muchas veces se hacen ellas y ellos porque es muy certera en el caso en particular que ninguna de esas dos funcione literalmente me ha tocado y he hecho el ejercicio donde les digo si te evalúas de una manera muy similar a como crees que es el estándar que viene en la rúbrica y te lo valido te doy cinco décimas extras la verdad es que la calificación como verán a lo largo de la plática es una de las cosas importantes pero no es digamos lo definitorio en la evaluación del aprendizaje bueno pues todo esto para decirles justo que el punto de partida es la definición de el para qué evaluamos y esto viene concatenado porque después nuestras prácticas se anclan a ese para qué ahora sí nos pasamos al segundo punto este quizá el más cortito también por lo que vamos a tratar de trabajar el día de hoy que es cuál es nuestro objeto de evaluación es decir qué evaluamos porque en esencia no evaluamos a los estudiantes evaluamos atributos de los estudiantes nosotros no somos una entidad divina para hacer evaluaciones de sujetos sino lo que hacemos es literalmente evaluar atributos de los estudiantes y al respecto vamos a ver qué es lo que ponen ahí lo que evaluamos son las evidencias de aprendizaje muy bien lo que estamos buscando literalmente es evidencias algunos ejemplos de estas son exámenes promedores resueltos proyectos tareas de investigación foros de participación otros dicen que evaluamos el cómo resolvieron los problemas planteados o ciertos conceptos importantes que deben conocer o aprender fíjense ahí nos habla de dos elementos de conceptos pero también de procedimientos y ahí hay muchas veces un elemento que nos cuesta un poco de trabajo a ser evidente que es el proceso las evidencias muchas veces lo que nos dicen es la imagen final pero de qué manera también como docentes nosotros podemos tener información acerca de ese proceso evaluativo ese es otro elemento también bien importante que a veces se nos escapa de las manos como mantequilla el proceso también es un elemento que importa y que a veces importa más inclusive que los resultados otro otro elemento a ver qué me dicen dice que evaluamos el avance de los estudiantes en la adquisición de conocimientos y competencias fíjense esta afirmación no es trivial porque el avance de los estudiantes nos refiere a un tipo de evaluación ya saben que a los pedagogos nos gusta complicarnos la vida y decimos no nos gusta la precisión conceptual entonces a los pedagogos decimos este tipo de evaluación es una evaluación que se llama ideográfica cuando yo evalúo el crecimiento de un estudiante contra sí mismo es decir el referente de evaluación es el estudiante contra sí mismo este es otro tipo de evaluación a veces nosotros lo que hacemos es evaluar contra un estándar o contra un criterio de desempeño pero hay algunas disciplinas por ejemplo arte deportes o inclusive por ejemplo literatura que no podemos nosotros necesariamente evaluar contra uno digamos el criterio de referencia no necesariamente puede ser un criterio externo estándar sino que debe de ser el crecimiento mismo del estudiante y esto nos pasa mucho por ejemplo en posgrados yo que coordino el doctorado en educación una de las cosas bien importantes de evaluar cuando estamos evaluando los proyectos de tesis no solamente es el producto que entregan los estudiantes y menos en este tiempo de pandemia sino también todo el proceso que tuvieron durante este tiempo entonces de manera general a partir de lo que ustedes me están compartiendo acá yo les diría que básicamente hay tres grandes objetos de evaluación que nos narran también tres grandes paradigmas digamos como pedagógicos y estos tres grandes paradigmas pedagógicos que seguramente varias y varios de ustedes recordarán son los objetivos las competencias y los estándares y los que seguramente más recordarán ustedes son cuando hablamos de evaluación por objetivos y evaluación por competencias no me voy a detener a ahondar muchísimo por obviamente el tiempo y que más lo que nos interesa más es la parte del cómo aterrizar todo esto pero hay diferencias importantes cuando yo estoy hablando de evaluar una asignatura o digamos un plan de estudios que está concebido por objetivos que uno que está definido por competencias que uno que está definido por estándares objetivos seguramente muchas y muchos de ustedes recordarán este emerge en los años 50-60 con San Benjamín Bloom la gran taxonomía de Bloom que seguramente muchos de los que nos dedicamos a educación desde hace tiempo conoceremos y lo que vino a ser Bloom fue revolucionario en su momento porque lo que hizo fue definir qué es lo que puede ser aprendido y qué es lo que puede ser evaluado de hecho la taxonomía no surgió o la idea de Bloom no surgió desde la idea de hacer planeación sino fue desde la idea de poder hacer evaluaciones equiparables o equivalentes entre distintas instituciones y por eso se dio a la tarea de utilizar esta idea taxonómica de las ciencias biológicas para tratar de trasladarla al mundo de la educación y lo que hizo para los que no estén tan familiarizados con San Benjamín Bloom fue decirte que básicamente hay tres tipos de conocimientos que tú puedes aprender digamos como los reinos como la animalia el reino vegetal el reino fungi ¿no? hay tres grandes tipos de reinos del aprendizaje que el primer reino es conocimientos el segundo reino es actitudes y el tercer reino es habilidades psicomotrices y después dentro de cada uno de los reinos pues obviamente hay digamos especies ¿no? entonces lo que dijo específicamente la vida de Bloom fue muy prolífica y no le dio tiempo de terminar sus tres reinos solamente escribió dos de los tres libros ¿no? hizo un libro para los objetivos de conocimientos hizo un libro para los objetivos de actitudes pero ya no le dio tiempo para hacer el de de la parte psicomotora en el reino de los conocimientos lo que dijo básicamente es que había seis operaciones mentales que nosotros podemos evaluar memoria comprensión aplicación análisis síntesis y evaluación esto no es trivial porque permió literalmente gran parte del siglo XX y todavía al día de hoy es un referente y era muy claro y muy fácil de poder hacer evaluación bueno relativamente ¿no? fácil de hacer evaluaciones a través del uso de la taxonomía de Bloom y venía como un objetivo ¿no? el estudiante debería hacer un proceso de análisis de contrastación entre el método A y el método B pues el docente muy sencillo lo que podía pensar es ¿qué evidencia me permite a mí representar que el estudiante haga un proceso de análisis ¿no? a través de la separación y pues lo que se le ocurría más fácil pues podría ser una tabla comparativa donde comparará los elementos del proceso A contra el proceso B y ya tenemos la evidencia del análisis ¿no? claro esto tenía sus vericuetos como por ejemplo si yo llegaba al momento de la evaluación y le pedía al estudiante exactamente lo mismo que habían hecho en el salón de clases pues resulta ser que ya no es análisis que es es memoria ¿no? porque está recordando lo que ya hizo entonces había ahí algunos elementos como muy peculiares que tenía uno que ir digamos como apinando pero a fin de cuentas era muy sencillo tener una lista de objetivos si ustedes se acuerdan y para cada objetivo tenía que tener evidencias que me permitirían representar cada uno de estos pues bueno les digo que nos gusta complicarnos la vida y por eso surgen las competencias bueno no por eso ¿no? pero si lo que hacen las competencias es poner un halo de complejidad a todo el ámbito educativo en primer lugar porque lo que nos dicen ¿no? es que cuando hablamos de un plan de estudios por competencias una competencia no es un conocimiento no es una habilidad y no es una actitud las competencias es la integración de las tres entonces imagínense una evidencia de aprendizaje que a mí me permita representar no solamente que el alumno sabe sino que el alumno hace y que el alumno también es ¿no? o siente pues esto es mucho más complejo ¿no? y además desde otra perspectiva el doctor Arturo de la orden diría es que hay otra perspectiva también en las competencias que nos habla para que hablar de que alguien es competente lo que tiene que ser capaz de es de aplicar los conocimientos en situaciones novedosas que transfieran el conocimiento disciplinar que encontraron en el salón de clases y lo apliquen en algo completamente distinto es decir si yo le digo a un estudiante oye por favor nada de Kroll y el estudiante lo sabe hacer pues eso no es competente eso es hábil ¿no? pero si yo le digo al estudiante oye vente al mar de cicatela ¿no? está un poco revuelto ¿cuál técnica vas a utilizar? y el alumno decide cuál técnica utilizar para salvarse ¿no? pues evidentemente eso es una demostración de un escenario real donde el alumno tiene que transferir los conocimientos a una situación novedosa entonces la competencia lo que hace es complicar un poco las cosas pero poner en relieve también que los conocimientos disciplinares tienen son más que digo son como el pan bimbo ¿no? son integrales o sea integran literalmente diferentes dimensiones del ser humano y es difícil hablar de una evaluación por competencia segmentada entonces cuando hablamos de la evaluación por competencias ¿no? básicamente hay dos aproximaciones que se pueden hacer una que es la aproximación sintética y otra que es la aproximación analítica yo las recomendaciones que les voy a decir más a continuación se refieren mucho a la aproximación analítica porque es más sencilla ¿no? pero no dejan de tener esta aproximación sintética la aproximación sintética de la evaluación de las competencias se refiere básicamente a justo la definición de escenarios reales donde el alumno pueda articular el conocimiento aprendido para ver cómo lo despliega ¿no? y aquí es importante porque nosotros con los escenarios de prácticas que tenemos en las universidades ese es el perfecto escenario para poder hacer evaluación de competencias es una situación completamente real entre más cercano sea la realidad no sean simulaciones necesariamente aunque simulación es una aproximación a la evaluación por competencias eso ¿no? nos narraría de justo de la competencia y la aproximación analítica más allá de encontrar un solo escenario real lo que nos dice es oye si quieres evaluar competencias pues desde una aproximación analítica lo que puedes hacer es obtener muchos tipos de evidencias o sea si tú nada más recolectas exámenes pues lo siento pero nada más tienes una parte de los reinos del aprendizaje que es el conocimiento pero te faltan las habilidades y te faltan las actitudes no pero es que mi examen también evalúa habilidades y yo pues habilidades cognitivas quizá y de los más bajitas pero no están permitiendo conocer digamos el arco iris de aprendizaje que en realidad existe entonces desde una perspectiva analítica lo que te dirían es necesitas evidencias de diferentes tipos pues pues bueno fíjense la diferencia entre una evaluación por objetivos que era yo tengo un objetivo dame una evidencia otro objetivo dame una evidencia otro objetivo dame una evidencia a competencias que tiene dos aproximaciones una que es no 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 para evaluar toda esta integralidad necesitas crear escenarios reales y otra que es para poder evaluar una competencia pues puedes desgranarla en sus partes y tratar de inferir en su conjunto que es ahí el gran problema y esto viene mucho por ejemplo háganlo un poco eco con la investigación cualitativa los que sean de ciencias sociales humanidades en la investigación cualitativa algo muy común son los ejercicios de triangulación donde no solamente tengo información de un actor sino de varios pues lo mismo es en evaluación del aprendizaje si yo quiero verdaderamente valor aprendizajes por competencias necesito diferentes tipos que me narren diferentes aristas de la competencia y finalmente vienen los estándares que no abordaré no los digamos que los americanos se saltaron de objetivos a estándares no y que básicamente lo que hacen es tratar de definir básicos indispensables que de no cumplirlos se pone en riesgo el aprendizaje en momentos posteriores pero bueno este está más alineado un poco a los objetivos entonces cuando hablamos del que evaluar ¿no? piensen ustedes en las prácticas de evaluación que hacen tienen un solo tipo de evaluaciones ¿no? por ejemplo son puros exámenes o son puros proyectos del otro lado ¿no? o por ejemplo son puros casos ¿no? y es solamente un tipo de evaluación que hacen de manera continua a lo largo del semestre pues ahí tenemos poca evidencia de la complejidad de la competencia ah no pero yo si hago un proyecto que es integral que lo aterriza en un escenario real ok eso es evidencia más de competencia pero esta sería una primera una segunda reflexión que me gustaría hacerles acerca del objeto de evaluación y hay un elemento que está siempre bien 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 discutido ¿no? que se refiere en particular a qué es lo y aquí nos podríamos llevar yo creo que la tarde y varias tardes que es ¿qué es lo que ustedes se evalúan? ¿aprendizaje o esfuerzo? a ver si alguien pone en el chat si alguien se atreve a poner en el chat ¿qué evalúan ustedes? ¿aprendizaje o esfuerzo? ambas ambas aprendizaje en exámenes las dos ambas esfuerzo en tareas las dos uy me gusta me gusta el chat me gusta el chat pues es que fíjense es bien difícil ¿no? ahora les voy a decir algo que reflexioné a partir de un cursito que dimos en el departamento de educación ¿no? justo a los académicos que nos reunimos y quizá aquí un punto clave es decir evaluamos evaluar 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 pensando como no solamente la calificación sino como la obtención de información para retroalimentar al docente y al estudiante me parece que evaluamos ambas tanto el esfuerzo como el aprendizaje pero calificar calificar ahí no sé qué tan seguro estoy y les digo que eso es un debate y no espero consensos porque no llegaremos a ningún lado ¿no? pero calificar en realidad a lo que se inclina la literatura es calificamos aprendizajes es decir evaluamos esfuerzo porque nos permite tomar decisiones de qué cosas hacer ¿no? para apoyar pero en realidad evaluamos aprendizaje y esto no significa que nosotros tenemos que evaluar necesariamente los mismos aprendizajes en todos los estudiantes oye ¿cómo Luis? pero si hay un plan de estudios nada más ¿no? pues sí pero también dentro de ese plan de estudios hay también diferentes niveles de desempeño que se pueden considerar ¿no? pero bueno les digo que es un tema que no terminaríamos de discutir un poquitillo pero que justo nos abre apetito para el punto yo creo que medular de la charla que sería esta parte de y cómo podemos un poquito aterrizar todo este proceso de evaluación ¿no? y para esto ¿no? vamos a ver algunos de los elementos que pusieron ustedes en el mismo en el mismo Padlet dice ¿cómo evaluamos? fíjense hay algunas personas que dicen actividades escritas cuestionarios investigaciones exposiciones nos ponen los diferentes este medios de evaluación que utilizan luego ¿quién más dice cómo evaluamos? ¿cómo evaluamos? ay Dios fíjense que se fueron más con el qué evaluamos y para qué evaluamos con instrumentos establecidos y con indicadores evaluados ¿no? ¿cómo evaluamos? otro más por acá con rubricas y exámenes ¿ok? y algún otro más por acá dice a través de retroalimentación al tema nos sirve para restablecer nuestro método de enseñanza aprendizaje a través de escritos que muestran las reflexiones sobre temas específicos ¿vale? fíjense el cómo evaluar lo primero que empieza a emerger es una situación que desde temas antaños los psicólogos mencionaban que es un tema de validez ¿no? la validez entendida en su sentido más amplio ¿no? que se refiere a que realmente nosotros lo que estemos evaluando o al menos eso es lo que rescato ahorita de algunas de las intervenciones que ponen acá que en sentido estricto ¿no? lo que evaluamos tiene que ser coherente con obviamente nuestro programa pero también obviamente con nuestra didáctica ¿no? es decir si yo doy clase de una manera ¿no? a través de casos y demás y de repente llego al salón al examen final y les pongo hagan relación de columnas pues como que no hay mucha coherencia entre los dos ¿no? hay falta de validez pero también la validez se puede referir al uso de los resultados o también se puede referir por ejemplo a otros elementos como sonera interpretación entonces vamos a ver algunas de las diferentes situaciones que se sugieren cuando estamos hablando de procesos de evaluación del aprendizaje les digo son algunas recomendaciones que pude recolectar ¿no? que sugieren para los procesos de evaluación y listo evaluación más allá de calificación ¿no? y pues espero que sean útiles para todas ustedes y obviamente pues vamos a tener después un tiempo para poder compartir algunas otras experiencias dudas quejas sugerencias pues recuerden esta frase que les puse ¿no? dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus estudiantes ¿no? de Carles Monereo ¿no? y pues vamos a ver justo algunas de las prácticas que se recomiendan ¿no? y pues para eso para decir el cómo me gustaría compartir con ustedes hay un hay un académico ¿no? que me gusta mucho seguir en Twitter ahí les les sugiero mucho si son tuiteros les sugiero que lo sigan ¿no? que se llama Harvey Sánchez su Twitter se llama Harvey Evalúa que dice que existen seis grandes prejuicios cinco grandes prejuicios sobre la evaluación del aprendizaje y dice el primer prejuicio es que es una evaluación que se realiza al final el segundo prejuicio es que las evaluaciones se realizan en un tiempo específico el tercero es que es estrictamente individual que es una prueba escrita y que el resultado de toda evaluación es una calificación ¿no? entonces les preguntaría a ustedes ¿cuántos tenemos como alguna idea? por ejemplo a mí me cuesta mucho trabajo la evaluación que no es estrictamente individual poco a poco la he empezado a incorporar ¿no? pero son elementos que como vimos desde los memes pues están dentro del ADN del sistema educativo y yo agregaría un sexto también componente de la evaluación a lo largo de este tiempo que he estudiado el tema que es que la evaluación no implica a la persona en todas sus dimensiones si hay algo en la escuela que tiene un impacto fuerte en la vida de las personas son los procesos evaluativos y para eso me refiero desde las calificaciones hasta los procesos de retroalimentación ¿cuántos de nosotros no nos dedicamos a lo que nos dedicamos por un consejo de aliento ya sea de nuestros padres o de docentes? ¿no? procesos de evaluación de verdad marcan vidas y trayectos ¿no? entonces es un elemento bien fuerte el proceso de evaluación la cuenta de de Harvey les comento que me están preguntando por acá es arroba Harvey evalúa arroba Harvey Harvey evalúa también si quieren servir un servidor no me quejo y comparto también tips de ¿cómo se llama? de evaluación Harvey es muy aterrizado es matemático el cuate es muy aterrizado en las recomendaciones que hace siempre de evaluación del aprendizaje ok y pues para empezar a hablar de cómo cambiar nuestra idea de evaluar fíjense que les voy a decir que para repensar la evaluación necesitamos también repensar la planeación ah caray no era una plática de evaluación pues sí pero fíjense hay un concepto bien poderoso porque cuando nosotros nos formaron como docentes ¿no? o si han tenido cursos de capacitación y demás generalmente lo que nos dicen es cuando tú estás haciendo tu planeación cuando tú estás haciendo tu planeación como que hay tres momentos didácticos ¿no? que es planear ejecutar y evaluar y siempre nos dicen así al menos a todos los que nos formamos como pedagogos siempre nos dicen planear ejecutar y evaluar ¿no? en este orden pues resulta ser que si una primera recomendación para el cómo evaluar es cambiar este tren de pensamiento que la palabreja de este orden los pedagogos le decimos los procesos de transposición didáctica ¿no? entonces el proceso de transposición didáctica es cómo ordenamos los momentos de planeación ejecución evaluación y una primera propuesta quería compartir con ustedes para empezar a cambiar este chip de la evaluación es cambiar este proceso de transposición didáctica de cómo acomodamos el saber curricular al salón de clases y fíjense este cambio se refiere también a este movimiento de estándares que surge en Estados Unidos y lo que nos plantea es una suerte bien interesante de repensar un poco cómo nosotros articulamos nuestras clases no partir de la planeación de qué actividades vamos a estar haciendo sino partir de la evaluación imagínense ustedes si empezaran la planeación de sus clases diciendo estos son los aprendizajes que quiero que mis estudiantes logren cómo los voy a hacer evidentes cómo los voy a desarrollar ah pues se me ocurre que a través de un ensayo a través de una película a través de un producto a través de un es decir y permítanme también la analogía con el examen a través de un examen tampoco hay que condenar los exámenes yo mismo hago exámenes vamos a partir de la definición de un examen en un examen no puedes poner todo lo que viste durante toda tu clase imagínense primero lo que hacen es escribir el examen final en el cual van a evaluar al estudiante pues ahí solamente puede caber lo más importante de su asignatura de tal suerte que lo que era bonito que aprendieran deseable que aprendieran ¿cómo se llama? prescindible que aprendieran no va a aparecer seguramente en ese examen pasando esa idea del examen a los productos finales o a otros elementos no más diversos el poder partir de la definición de la evaluación lo que me permite a mí después es anclar la asignatura a este proceso evaluativo es decir todo lo que voy a desarrollar dentro del salón de clases va a tratar de que atienda a estos grandes productos que voy a tratar de desarrollar a lo largo de este tiempo en mi asignatura eso es poderosísimo porque me permite a mí literalmente limpiar la paja ¿no? de lo que era importante que aprendieran los estudiantes a lo que es fundamental de mi asignatura que aprenden entonces un primer punto para repensar la evaluación es repensar la planeación pues ahí yo les invitaría cuando ustedes estén ahorita que estemos en tiempo de planeación para el siguiente semestre los que van a dar verano ¿qué es lo que pasaría si el punto de partida sería definir literalmente la evaluación del aprendizaje y después concatenar toda la materia a lograr esa evaluación del aprendizaje segunda recomendación y esta es desde la perspectiva analítica si se acuerdan lo que estábamos platicando cuando evaluamos competencias es que una recomendación es no tener solamente una arista de la competencia si utilizamos todo el tiempo casos pues vamos a estar evaluando solamente una faceta de la competencia si nosotros utilizamos solamente proyectos pues vamos a tener también una faceta de la competencia si utilizamos solamente exámenes pues vamos a tener una faceta de la competencia si verdaderamente queremos conocer la competencia podemos utilizar algunos esquemas o algunos marcos de referencia modelos como es el caso de este modelo que escribió una académica que se llama Miller ahí por los noventas que nos dice que para poder acercarnos a evaluar una competencia necesitamos tener por lo menos tres tipos de evidencias tenemos que tener evidencias acerca de que el estudiante sabe si sabe o no sabe pero también acerca de que lo demuestre me estoy pasando al tercer escalón de que demuestre que realmente puede hacer algo con el conocimiento y esta parte del tope es el hacer es ya tal cual la competencia que pues solamente nosotros a menos de que seamos profesores de práctica o que estemos ahí en los trabajos de los estudiantes lo vamos a poder realmente evaluar no he abordado el punto intermedio de sabe cómo quiero explicarles alguna materia que he dado por ejemplo metodología de la investigación ¿no? metodología de la investigación pues me interesa muchísimo que los estudiantes sepan hacer un proyecto original de investigación entonces obviamente durante toda mi asignatura lo que estamos haciendo es un proyecto original de investigación al nivel de licenciatura maestría doctorado del que sea ¿no? ahora este proyecto lo vamos haciendo y me da información acerca de la muestra cómo pero si yo una vez me quedara ahí pues me quedo con ese tipo de información de que el alumno sabe hacerlo ¿no? la pregunta es ¿sabe? ¿no? ¿y sabe por qué lo hace? eso se refiere en los dos niveles inferiores entonces en realidad yo en mi salón ¿no? también lo que hago literalmente son pruebas donde lo que busco es ver si tiene dominio de este conocimiento que fundamenta el proceder práctico ¿no? también es importante y eso alguna vez lo dijo Ángel Díaz Barriga ¿no? académico del ISUE en la UNAM que decía si yo quiero ver por ejemplo la diferencia entre una competencia y una destreza ¿no? sería por ejemplo la diferencia entre entre un albañil ¿no? y un arquitecto ¿no? sin demeritar ninguna de las del oficio o de la profesión pero daba el ejemplo este académico ¿no? que decía que cuando tú ibas por ejemplo con un albañil le decías construye una pared ¿no? el albañil lo podía hacer ¿no? utilizaba cierto grosor de varillas y si le decía construye la más alta pues tal vez hacía algunas modificaciones pero eran intuitivas ¿no? al grosor de las varillas y demás y tú le decías oye ¿por qué utilizas este material y no este otro si ya la pared está más alta o más amplia? este no pues no sé ah ese es un ejemplo de alguien que es diestro que es hábil ¿no? pero en el caso en particular de un arquitecto que tendría que saber cómo construir una pared también sabe por ejemplo la teoría detrás de eso que sería la teoría de distribución de cargas esa sería verdaderamente la competencia entonces porque alguien lo puede demostrar en un proyecto no necesariamente eso nos permite inferir que es competente es diestro es hábil ¿no? entonces también este elemento del saber pues es una evidencia importante que yo de repente recolecto con algunos ensayos o con algunos elementos que me permiten tener información de este elemento de conocimiento más duro y finalmente el punto intermedio este es el que es más resbaladizo que es la liga entre el demuestra cómo y el sabe es decir la persona es capaz de fundamentar el proceder práctico con el saber teórico ¿cómo lo sabemos? esta es una parte ya inclusive metacognitiva ¿no? entonces hay muchas veces lo que buscamos es conocer el proceso y la reflexión de los estudiantes en mi materia en particular metodología de investigación eso lo hago en licenciatura lo que le pido a las y los estudiantes es que cuando hagan su proyecto de investigación también me tienen que hacer un manual de investigación no son las notas de la materia es que ellos tienen que relaborar todo lo que vamos trabajando a lo largo del semestre para hacerme un manual que cualquier persona que lo tomara pudiera hacer digamos una investigación al nivel que están realizando esa investigación y eso me permite a mí también tener elementos de que no solamente saben el cómo sino también saben por qué el cómo se hace así es decir tienen ese elemento también digamos como fundamentado o sea aquí una primera reflexión sería si tenemos información de los tres niveles o si nada más estamos recolectando información de los tres niveles otro modelo que generalmente es usual emplear es de este de Carles Monereo que ahí yo les recomiendo muchísimo si les gusta este tema de la evaluación busquen a Carles Monereo de la Universidad de Barcelona en este en YouTube es muy bueno no tuvo una conferencia hace poquito este en Puebla entonces ahí les recomiendo sus materiales también este otros autores ahí bien importantes latinoamericanos que de hecho tuvimos la suerte de que tuviéramos la primera conferencia Graciela Loureiro del Uruguay es tipaza académica expertaza de primer nivel de tema referente de evaluación del aprendizaje y también Pedro Ravela ahí les recomiendo mucho esos tres académicos para que los busquen ahorita se los escribo en el chat Pedro Ravela Graciela Loureiro y Carles Monereo Graciela y Pedro tienen un libro coeditado y liberado por el INEE el ex INEE el difunto INEE este justo se llama cómo evaluar los aprendizajes me parece que se llama cómo evaluar los aprendizajes en el aula es buenísimo ese si yo dijera hay un libro tienes necesitas leer un libro de evaluación del aprendizaje yo les diría ese es el libro de evaluación del aprendizaje que hay que leer antes de morir que hay que leer antes de morir esa es como la base pero bueno otro referente en ese sentido es este al igual que estábamos viendo la pirámide de Millers Carles lo que hace es decirte oye vamos a ver si tienes diversidad de evidencias de evaluación y entonces ahí tú tienes dos ejes que puedes utilizar uno primero son evidencias que son más realistas o más artificiales y otro eje son evidencias que son cercanas a la comunidad profesional o cercanas a la comunidad educativa entonces lo que te diría Carles por ejemplo es que es lo más realista y cercano a la comunidad profesional que podemos solicitar pues obviamente la participación genina las prácticas que es lo más artificial y cercano a la comunidad educativa que podemos solicitar son las pruebas tradicionales ahora que es algo realista que a veces está cercano a la comunidad educativa y a veces cercano a la comunidad profesional pues los proyectos entonces ahí Carles lo que te diría es tienes información de los cuatro cuadrantes entonces ahí por ejemplo yo podría decir en mi materia muchas veces me recargo quizá un poco más a la parte realista cercana a la comunidad educativa profesional y un poco más a la artificial cercana a la comunidad profesional pero no tengo tanto de este elemento artificial comunidad educativa me serviría un poco retomar estos elementos para tener una evaluación digamos como más balanceada y pues bueno en este punto me gustaría nada más justo que empezáramos a ahorita les comparto los datos del libro con mucho gusto cómo exactamente cómo mejorar la evaluación en el aula reflexiones y propuestas de trabajo para docentes Beatriz Picaroni Graciela Laureiro y Pedro Ravela una chulada del libro de verdad lo pueden encontrar en internet en PDF vale muchísimo la pena entonces bueno toda la sesión me parece que he estado hablando mucho de esta idea de las calificaciones contra la evaluación y si me gustaría yo sé que estamos en un sistema que tenemos que reportar calificaciones que también hay muchos de nosotras y de nosotros que pensamos que las calificaciones son un elemento indisoluble del sistema educativo pero si me gustaría que estuvieran o no más o menos de acuerdo conmigo si me gustaría compartir con ustedes que al menos el origen de las calificaciones se remonta literalmente a la industria cárnica una copia que se hizo de cómo se calificaban las reces para después extrapolar esto de las calificaciones con letras y después se cambió a las calificaciones con números pero algo que se ha visto en investigación ahí hemos hecho algunos ejercicios con gente del área de matemáticas lo que hemos visto es que las calificaciones son terriblemente imprecisas tienen un error de medición muy grande que inclusive las hace oscilar entre uno o dos puntos entonces lo que voy a mostrarles a continuación si alguien hablaba de cómo ser más objetivos en la evaluación quizá es un poco cómo ser más objetivos en la evaluación y cómo tratar de desprendernos un poco no de este deber que tenemos de las calificaciones pero de centrar un poco la idea de la evaluación del aprendizaje en los ejercicios de retroalimentación y crecimiento del estudiante y del docente sigue siendo un punto clave que tenemos en el sistema educativo y no lo podemos dejar de ver sin embargo lo que vamos a ver de recomendaciones van a ser más orientadas a la parte de retroalimentación ok entonces como les comentaba quizá el elemento más importante de todo el proceso evaluativo que hasta nos pasaron la liga en PDF perfectizo quizá el elemento más importante en todo el proceso evaluativo es la retroalimentación vale si algo quisiera que se llevaran de la sesión del día de hoy es el poder que tiene la retroalimentación de verdad y aquí trae consigo dos implicaciones uno es qué tipo de retroalimentación damos y el segundo es qué tanto invertimos tiempo y esfuerzo en esto porque allá hay un trade-off bien complicado cada vez exige más de nosotros hacer procesos de retroalimentación continuos más elaborados y demás y de repente damos la retroalimentación y vemos que no tiene efecto en los productos de los estudiantes entonces eso a veces inclusive nos desanima y al respecto no justo lo que voy a tratar de platicar con ustedes son algunas estrategias de retroalimentación que les puedo compartir para mejorar este proceso que me parece que es el más importante y bueno también lo que dice la literatura y el punto de partida para hablar de la retroalimentación y quizá este es el más difícil y anquilosado de todo el sistema educativo es pensar que el error es algo que nos gusta ver a los profesores y que no castigamos o condenamos cuando los estudiantes están en un aula donde buscan evitar el error por una calificación lo van a tratar de ocultar de cualquier manera y si nosotros buscamos el crecimiento del estudiante y de los docentes lo que más deberíamos de estar tratando de buscar es que los alumnos se equivoquen frente a nosotros sin ningún tipo de miedo pena o demás ¿no? entonces este ámbito de crear una cultura que abraza el error ¿no? es bien importante y al respecto pues obviamente hay algunas prácticas que a veces lo impiden ¿no? que son prácticas que hacemos yo mismo las he hecho ¿no? como por ejemplo atar justo una entrega que se hace y decir está mal ¿no? dos puntos menos ¿no? porque no cumple con este criterio ¿no? es algo que evita ¿no? a veces esta posibilidad de que aflore el error entonces un punto bien importante que me gustaría compartirles es para el logro de la retroalimentación el que exista una cultura que abrace el error y no lo penalice necesariamente es bien importante entonces este yo les preguntaría ¿de qué manera nosotros podemos hacer ¿no? ese espacio para que los estudiantes tengan confianza de poder equivocarse sin saber que necesariamente eso va a derivar en una mala calificación ¿no? y eso muchas veces se puede lograr a través de dar diferentes momentos para que el estudiante pueda ir mejorando con las evaluaciones que se les va dando no necesariamente es entrega penalización ¿no? sino es entrega retroalimentación en qué puedes mejorar y después lo vuelves a entregar no pasa nada ¿no? entonces el primer punto para la retroalimentación es la cultura del error el segundo punto para la retroalimentación y que viene relacionado un poco al nombre de retroalimentación ¿no? me parece que el nombre de retroalimentación es un poco desafortunado porque retro nos habla de el pasado y la retroalimentación sí, sí quiere ver las fortalezas y errores que tuvimos al pasado pero si nos quedamos para allá pues esa es una evaluación sumativa la retroalimentación o la esencia de la retroalimentación tendría que ser ver hacia el futuro y en ese sentido algo algo que me gustaría compartirles es la idea de que si tú dices que vas a retroalimentar pienses que estás está horrible el término ¿no? en inglés ya tienen uno que le llaman en lugar de feedback ¿no? de back al pasado le dicen feed forward ¿no? hacia el futuro yo digo olvídate de retroalimentar y piensa más más bien en futuroalimentar ¿no? y esto de verdad hacer ese chip ese cambio de cambiar la retroalimentación la retroalimentación a la futuroalimentación ¿no? o a la alimentación prospectiva hace unos cambios de verdad en los procesos evaluativos y de retroalimentación brutales generalmente cuando nosotros retroalimentamos ¿qué es lo que hacemos? en esto estuviste mal pero ¿cuántas veces nos detenemos necesariamente al estudiante a decirle ¿qué es lo que puedes hacer para mejorar? hay diferentes modelos que nos ayudan a pensar en esto de la retrofuturoalimentación o de la futuroalimentación como por ejemplo este libro de Michael Barnes que se llama Evaluación 3.0 que acuña un modelo de retroalimentación que se llama SE2R por sus siglas en inglés Summarize Explain Redirect y Resubmit entonces lo que dices cuando tú vas a hacer una retroalimentación tú puedes hacer lo primero que tienes que hacer es Summarize o Resumir qué fue lo que hizo el estudiante Explain o Explicar cuáles fueron sus fortalezas y áreas de oportunidad a partir de eso Redirect Redireccionar al estudiante con estrategias o materiales que les permita saber qué pueden hacer para mejorar y finalmente Resubmit darle la oportunidad de que vuelva a entregar el trabajo ahora dirán Luis pero entonces van a quedar retroalimentaciones kilométricas bueno también hay técnicas que podemos utilizar como por ejemplo el uso de Exceles de retroalimentación o de templates de retroalimentación fíjense cuando yo estoy haciendo una retroalimentación y sé que me va a tomar mucho tiempo porque es cualitativo y me interesa ir a la profundidad sin ser obviamente extenuante una cosa que a veces hago es tengo un template donde pongo Summarize Explain Redirect Resumite Resumir Explicar Positivos y Negativos Redireccionar y volver a permitirles que entreguen y escribo el texto para el primer estudiante segmentado en cada una de esas columnas cuando me llegue el siguiente texto de otro estudiante lo que hago es veo si algunos de estos partes los puedo utilizar o si tengo que generar algún otro después de unos 5 trabajos 6 trabajos les aseguro que les van a salir como 4 4 4 4 4 4 4 es decir les van a salir 4 4 por 4 16 por 4 ya no sé cuántas por otras 4 posibles combinaciones que van a poder literalmente reutilizar de manera dinámica para poder dar retroalimentación mucho más certera sin tratar de hacer literalmente una retroalimentación que no terminaríamos para un salón de 40 estudiantes entonces con esa estrategia de verdad ahorra mucho tiempo y permite conservar este este sentido de futuro alimentación para los estudiantes otros dos que quería compartirles antes de ir cerrando la charla para también pasar a platicar un poco con ustedes es este que ya habíamos platicado que se llama The Ladder of Feedback o la escalera de retroalimentación que sirve mucho cuando tenemos que hacer procesos de retroalimentación para los estudiantes sobre todo cuando tenemos que modelar los procesos de auto y coevaluación esto es bien importante porque cuando hacemos procesos de evaluación que le damos digamos al estudiante la auto y la co es muy padre cuando nosotros podemos modelarles y darles por ejemplo este modelo y decirles vas a retroalimentar a un compañero para poder retroalimentar a un compañero ¿no? les pediríamos de favor te pediría de favor que primero describas qué fue lo que viste del trabajo de tu compañero después de eso que valores y que digas cuáles fueron los puntos positivos del trabajo y ahora sí después cuáles son los puntos digamos como áreas de oportunidad que tú pensarías y finalmente sugerencias que le harías para mejorar con esta escalera del feedback digamos estandarizas un poco la calidad de la retroalimentación que se puede dar y otro elemento que es poderosísimo que ahí les invito muchísimo a buscarlo hay una página de internet que les recomiendo muchísimo que se llama Cult of Pedagogy se los estoy poniendo ahorita en el chat Cult of Pedagogy esa página es muy buena donde tú lo que puedes hacer que tiene esta cosa que se llama la rúbrica de un punto a nosotros nos enseñaron acerca de la rúbrica de la rúbrica sintética y la rúbrica analítica la rúbrica analítica seguramente todos los conocemos quizá no por su nombre pero es esa rúbrica que tiene cuatro o cinco celdas con descriptores en cada uno de los niveles de desempeño y de cada uno de los criterios de evaluación no sé si les ha pasado pero cuando yo he utilizado rúbricas analíticas de ese tipo no necesariamente me toca que yo tengo aquí el trabajo del estudiante y veo que el trabajo del estudiante hace match perfecto con la rúbrica no hay cosas como que se salen un poco de lo que está ahí inclusive rúbricas validadas y todo pues fíjense que hay una rúbrica que surgió hace poco en esta página que se llama culto pedagogy que se llama la rúbrica de un punto lo que dice es que te sugiere que pongas los criterios y el estándar deseado en una columna intermedia como por ejemplo aquí dice tesis argumento general extensión gramática y formato lo que se espera del estudiante te entrega el estudiante el trabajo ¿no? y si se dan cuenta tiene dos rubros uno para la derecha y uno para la izquierda entonces me entrega el trabajo lo reviso y digo tesis existe una tesis dentro del documento una idea central y entonces lo que hago es leo el estándar y digo hijo como que le hizo falta pero por esta razón entonces en la parte donde dice desempeño por mejorar ahí le escribo de manera cualitativa que es lo que creo que obtuvo que no le permitió llegar al estándar y al contrario si yo veo que de repente sobresale del estándar que yo estoy poniendo le puedo poner también de manera cualitativa porque creo que estuvo extraordinario de tal suerte que esta rúbrica de un punto ha venido a ser bien poderosa tiene poquitos años ha venido a ser bien poderosa porque lo que hace es combinar una evaluación de corte cuantitativo que también necesitamos emitir calificaciones con un elemento cualitativo y personalizado para los estudiantes y una recomendación es que a partir del llenado de varias rúbricas de un punto que ya las tienes cualitativas y ahí después puedes inferir y generar una rúbrica analítica para un proyecto final o algo así es bien poderoso otro también algunos elementos que a veces se nos escapan es la evaluación de procesos que este está si ustedes quieren ver un poquito más a detalle a qué se refieren todos estos también por el tiempo lo pueden consultar está en youtube le ponen carles monereo conferencia evaluación fuebla y les va a salir esta plática como más desglosada que lo que nos dice carles es que siempre estamos muy enfocados en evaluar los productos pero también nosotros tenemos posibilidad de evaluar los procesos cómo se pueden evaluar los procesos pues hay diferentes estrategias aquí nos pone varias que nos pone que nos propone una que me gusta a mí mucho por ejemplo son las trayectas las trayectorias vivenciales que viene de la teoría dialógica del self de germans justo que lo que pide al estudiante es que ponga su proyecto final pero al momento de entregarlo también entregue una hoja de reflexión donde ponga una línea una línea ondulada donde tiene que poner cuáles fueron los hitos o momentos de dificultad o de aprendizaje y de cambio a lo largo del proyecto esto es bien interesante porque también te permite resignificar el producto a partir del proceso de poder ver cuáles fueron las dificultades o los aprendizajes también del estudiante hay otros por ejemplo también como las carpetas de aprendizaje que es no solamente dame el proyecto final sino dame también las evidencias de cómo fue todo el armado y cómo fue este proceso de construcción del producto final bueno yo les dejo aquí este también les paso ahí ahorita en un segundito más el link al youtube de todas formas también les voy a compartir esta presentación con todas las referencias allá les pasó Nancy Nancy está bien atenta y publicando muchísimas gracias este les comparto también por redes sociales la presentación en twitter arroba medina con mucho gusto les paso la presentación y las diferentes referencias y bueno finalmente para ir cerrando ahorita que estamos todavía en tiempo un poco como de hibridación o digamos como a distancia existen diferentes tipos de recursos que nosotros tenemos que retomar o que tenemos que tener en cuenta que ver si tenemos acceso a ellos cuando estamos planeando y ese tipo de recursos son recursos de gestión de calificación de retroalimentación y de generación de evidencias algunos ejemplos de estos por ejemplo si utilizo Brightspace pues es una muy buena plataforma multiusos que nos permite por ejemplo desde gestionar hasta retroalimentar pero Brightspace no es una plataforma que necesariamente nos deje generar evidencias entonces yo les preguntaría a ustedes también dentro del portafolio digamos como de recursos que tienen en su escalón de clases cuáles son los diferentes tipos de recursos que utilizan dentro de sus asignaturas preguntarles si tienen algunos recursos específicos de retroalimentación algunos de gestión algunos de calificación o algunos de generación de evidencias o tienen uno que sea multiusos entonces también eso es importante considerar ya para cerrar y dar paso quizá a alguna sesión de preguntas y respuestas que ya vi que empezaron a poner algunas en el chat pero algunas me gustaría cerrar siempre este yo le digo el el epálogo de de la evaluación del aprendizaje se publicó en una revista que se llama Educational Leadership ¿no? que son siete ideas claves de la evaluación del aprendizaje entonces me gustaría compartirlas con ustedes porque se me hacen ideas muy poderosas cuando hablamos de este tipo de procesos la primera de ellas que nos refiere un poco a en realidad qué es la evaluación es una frase de Wiggins que nos dice informar la evaluación es informar cómo vamos llegando a una meta yo les preguntaría a ustedes ¿cuántos de ustedes por ejemplo podrían decir que sus alumnos no es que se lo sepan de memoria ni mucho menos pero sus alumnos ¿cuáles saben cuáles son los grandes aprendizajes esperados de la materia? ¿y qué tanto ustedes también van informando a los estudiantes acerca del logro de esos aprendizajes esperados? ahí por ejemplo yo lo que hago literalmente es la clase está dividida en los aprendizajes esperados y las diferentes evidencias que voy recolectando lo que les pido es que me digan si creen que están logrando los aprendizajes tal cual están escritos o no y los aprendizajes en mi programa pues en realidad yo lo que hago es los adapto y los pongo en sus palabras para que ellos y ellas entiendan cuáles son los propósitos de aprendizaje segundo de William si el error se aprecia se usará la evaluación para el aprendizaje si el error da miedo no creo que se utiliza para el aprendizaje tres la retro de un estudiante a un profesor es más poderosa que la de un profesor a un estudiante ahí preguntarnos si nos damos chance de permearnos de la evaluación que nos hacen los estudiantes por medios institucionales o más informales cuatro si damos retroalimentación junto con una calificación los estudiantes no leen la retroalimentación y esto es bien importante este es de Johnson en un estudio que se hizo en Pakistán que siempre refiere tanto Pedro Ravela como Graciela ¿no? de Obreiro lo que nos dicen es que se pusieron tres grupos de estudiantes uno a los cuales se les daba la calificación a otro que se les daba la calificación y la retroalimentación y a otro que se les daba la retroalimentación y después de equis tiempos les pedía que volvieran a entregar el producto final la pregunta era ¿cuál de esos tres creen que haya tenido mejor digamos como rendimiento en la siguiente vuelta? pues resulta ser que los que tuvieron calificación y calificación y retro no lo hicieron tan bien como lo hicieron los que nada más tenían la retroalimentación existe una tendencia entre los y las estudiantes de que cuando yo entrego calificación y retroalimentación lo que hacen es ven la calificación y con eso validan su ejecución y no leernan la retroalimentación pero un consejo bien importante que me gustaría hacerles es cuando estén ustedes haciendo procesos de retroalimentación o devolución a los estudiantes ven la retroalimentación tomen acuerdo con los estudiantes y hasta que no tengan el acuerdo firmado con sangre de que van a hacer para mejorar entreguen la calificación es decir separen los momentos de devolución cinco la evaluación que sirve sucede todavía cuando hay tiempo para hacer algo chapuiz y esto es bien importante si yo hago una evaluación al final y no puedo hacer ninguna modificación al producto que me entregue el estudiante no sirve más que para asentar una calificación y eso es bien fuerte seis la mayor cantidad de retroalimentación viene de los pares y mucha de ella es incorrecta eso lo dice John Hattie entonces si ustedes van a hacer algún proceso de retroalimentación o inclusive en sus clases si no hacen este proceso de retroalimentación y no consideran modelar la retroalimentación pues lamento decirles que la mayor cantidad de retroalimentación viene siempre de los pares siete si los estudiantes no tienen claridad de qué aprenderán la evaluación es simplemente seguir instrucciones Bruchard Susan Bruchard y este se refiere a algo bien poderoso que cuando pedimos un producto y no lo ligamos a nuestro programa o al aprendizaje esperado de nuestro programa al final el alumno piensa que está siguiendo instrucciones o entregando un video ¿no? entonces pues bueno esta autora Susan Bruchard también si a ustedes les apasiona el tema de la evaluación recomendadísima es muy buena muy aterrizada muy pragmática entonces también les recomiendo todos los textos que vengan de Susan Bruchard y este y pues bueno pues con esto terminamos muchísimas gracias de verdad por el tiempo por la reflexión siempre uno aprende mucho de estar platicando acerca de estas cosas y pues con mucho gusto pasamos a alguna sesión ahora sí de devolución de ustedes y de comentarios y preguntas pues bueno muchas gracias Luis agradecemos mucho todo esto que nos has compartido hay muchos comentarios en el chat yo creo que algunos ya los viste una de las preguntas que surgieron como muy a principio de la plática tiene que ver cómo cambiar la idea de que la evaluación es igual a calificación sobre todo en los estudiantes ok sin duda también este es un tema que va mucho más arriba ¿no? qué mejor sería por ejemplo que desde arriba poco a poco se fuera desestimando más que cuando fuera necesario ¿no? los temas por ejemplo de las calificaciones pero también dentro de las prácticas áulicas ¿no? y esto se refiere también mucho a la cultura del error ¿no? mucho de lo que podemos hacer justo es este proceso de retroalimentación continua y parcial ¿no? donde el estudiante vaya viendo cómo es la evolución de si quieren de la nota inclusive pero permitiendo justo estos espacios de devolución ¿no? o sea qué pasaría si yo por ejemplo hago entregas intermedias le devuelvo cómo sería evaluado retroalimentado calificado ¿no? y le digo pero esta no es tu calificación o sea tienes que mejorarla ¿no? entonces ir desligando justo esta idea de que la calificación va esa sí se sienta al final pero la evaluación es durante ¿no? entonces todo el proceso de evaluación pues en realidad es algo que tiene que ir permeando en esta tónica de retroalimentación me parece muchas gracias otra pregunta para ti es dice bueno ¿qué opinión te merece la retroalimentación automática que permitan algunas plataformas digitales en caso de que el alumno conteste es decir al redactar el arreactivo escribir una felicitación en caso de que conteste de manera correcta o retroalimentación automática en caso de que no conteste acertadamente ¿despersonaliza la retroalimentación? cuando nosotros ponemos como muy bien gracias excelente este esa no es retroalimentación ¿no? esa es también un tipo de calificación ¿no? si quieren verlo de alguna manera entonces como tal si hay plataformas mucho más sofisticadas que lo que hacen es tratar de evaluar con aprendizaje automático inclusive por ejemplo este cuestiones como ensayos y demás y dan retroalimentaciones cualitativas pero me parecería que nosotros nos estamos perdiendo de la riqueza de leer a los estudiantes ¿no? entonces el proceso de retroalimentación es un proceso que exige también reflexión de parte de los docentes yo diría sí cuando son procesos de calificación no cuando son procesos de retroalimentación porque me me pierde de tener contacto con los estudiantes y de saber qué es lo que les está pasando gracias les recuerdo antes de continuar con las preguntas que por favor contesten el instrumento de evaluación porque eso nos ayuda mucho al equipo organizador para los siguientes eventos bueno Luis la siguiente pregunta es ¿cómo hacer entender al estudiante que lo que entrega en trabajos o tareas no tienen nota de calificación sino que es formativa pues diciéndoselo tal cual así de oye me lo vas a entregar pero no te voy a calificar o sea te voy a poner ahí rellenar la rúbrica pero y te voy a retroalimentar pero esta no es tu entrega digamos como de calificación esta no es la calificación que te voy a asentar ¿no? a mí lo que me interesa es que mejores a partir de esto entonces pues simplemente no asentando como tal la calificación sino simplemente hacerle ver que es un proceso donde va a ir mejorando la nota muy bien siguiente pregunta dice ¿qué instrumentos para evaluación de planes educativos programas y proyectos educativos recomiendas? ¿qué instrumentos? es que pues yo creo que depende mucho del programa ¿no? fíjense esa es parte de otra charla ¿no? pero hay cuatro grandes paradigmas de la evaluación del aprendizaje que justo uno de lo que dice es uno el segundo paradigma ¿no? cuando nos movemos de este paradigma psicométrico que debe haber una prueba estandarizada que nos evalúe ¿no? pasamos a una evaluación centrada en el aula ¿no? y después pasamos a una centrada o sensible al estudiante ¿no? el segundo paradigma de evaluación lo que nos narra justo es que nadie más que el maestro tiene tal sensibilidad como para poder generar una evaluación que sea válida para los estudiantes el momento histórico el cómo se desarrolló la clase de sus estudiantes ¿no? entonces es muy contingente como tal me parece al docente a la asignatura a la materia aunque obviamente los más utilizados últimamente como instrumentos y quieren como de recomendación pues sería la rúbrica de un punto por ejemplo ¿no? mucho por ejemplo se está utilizando esta técnica que se usa en investigación cualitativa ¿no? de la entrevista cognitiva ¿no? de ir formulando o verbalizando todo lo que el estudiante va pensando al momento de responder algo también es otra técnica que permite mucho la retroalimentación para ver los procesos ¿no? entonces rúbricas ¿no? entrevistas cognitivas ¿no? todo lo que detone ese proceso de reflexión y de interacción docente-estudiante son como los más usuales bien mira aquí hay una pregunta en la que la duda es sobre si hay una si hay diferencia en la manera en que evalúas a los estudiantes de licenciatura y posgrado y también hay diferencia por ejemplo como se evalúan a los de pedagogía de los de psicología de los de administración todos son diferentes ¿no? es este yo creo que eso es algo que hace muy complejo el fenómeno educativo ¿no? por algo no existen leyes universales de la pedagogía ¿no? sino que todos son grandes teorías que se tienen que ir adaptando dependiendo de la necesidad por ejemplo en posgrados lo que platicamos un poco es muchas veces más allá de una evaluación criterial donde se define un estándar que se debe de alcanzar que si bien existe ¿no? muchas veces por ejemplo en proyectos de titulación esa es una evaluación muchas veces ideográfica ¿no? que lo que busca es el crecimiento del estudiante mientras que en licenciatura muchas materias que son más de corte disciplinar pues obviamente tienen estándares básicos indispensables que se tienen que lograr es decir comparo la ejecución del estudiante contra un estándar no contra el crecimiento mismo del estudiante para calificar por ejemplo una pregunta más Luis dice ¿qué estrategia sugieres para estimular el esfuerzo trabajo y participación independientemente de si la actividad se va a considerar o no para la evaluación? yo creo que esa nuevamente depende de los estudiantes ¿no? pero algo que es muy útil bueno al menos a mí me ha servido mucho en la práctica es la diferencia del sentido cuando los estudiantes ven sentido en las actividades y ven el por qué se está desarrollando un producto y se liga a un currículum a un aprendizaje esperado se ve lógico por qué existe esta actividad o este requisito o esta cuando se le da un sentido una articulación ¿no? el estudiante de verdad se motiva para querer concatenarlo ¿no? hay mi padre que también es académico ¿no? siempre habla de la teoría de Pixar ¿no? y que se puede utilizar también en el salón de clases ¿no? Pixar cuenta siempre primero presenta los personajes después de presentar los personajes lo que hace es que pone una situación conflictiva y al final de eso indica cómo se resuelve el conflicto ¿no? él es comunicólogo bueno también es pedagogo ¿no? y cuando tiene esos tres elementos a mí me gusta pensar también en la materia y en mis actividades desde esta lógica Pixar donde a los estudiantes les presento los elementos les digo cuál es el núcleo problemático y sobre de eso cómo se va a resolver ¿no? o hacia dónde queremos llevar y siempre cuando se articula así le da un sentido que permite resignificar y motivar digamos al estudiante para entender por qué se está realizando lo que se está realizando mire tenemos ya una última pregunta dice ¿evaluamos interés participación retroalimentación motivación? me parece que evaluamos todo ¿no? porque evaluar o sea el interés de un estudiante desde luego que lo evaluamos yo en este momento estoy evaluando ¿no? a los que tienen prendida la camarita ¿no? a los que tienen apagado ¿no? este ¿por qué? porque me da insumos ¿no? o sea somos un manojo de estímulos entonces el interés la motivación la participación yo creo que son elementos que recolectamos para poder tomar decisiones en el momento o posterior como docentes ¿no? eso no implica que son elementos que calificamos ¿no? la calificación como lo que ya les dije muchas veces lo que la literatura remite y estoy casi totalmente de acuerdo con eso es a la evaluación es a la calificación de aprendizajes ¿no? de logros entonces evaluar evaluamos todo me parece fíjate que sin lugar a dudas todo lo que nos has planteado hoy es como muy importante para la práctica todos los que estamos aquí somos docentes y de alguna manera el tema de la evaluación yo te decía es bien taquillero ¿no? entonces ¿por qué? porque nos interesa hacer un buen trabajo con los estudiantes y nos interesa lograr aprendizajes pero también es una realidad que el hecho de que seamos muchos formados en otras disciplinas no siempre estás tan cerca de la evaluación hasta que la docencia te lo exige y es una para muchos es un camino de aprendizaje a veces difícil ¿no? este pues miren con eso vamos a cerrar nuestra conferencia a nuestro webinar el día de hoy voy a compartir con ustedes pues la constancia para el doctor Luis Medina y me voy a permitir leerla es que se me congela la imagen no puedo moverla bueno dentro del marco de la jornada de formación y actualización docente se entrega el sistema universitario jesuita entrega la presente constancia al doctor Luis Medina Hual por su valia a su participación como experto en el webinar docente sobre el tema evaluación de aprendizaje pues agradecemos mucho Luis tu generosidad por todo esto que nos has compartido esta tarde no a ustedes de verdad por la confianza y la invitación siempre un gusto poder colaborar pues con eso despedimos esta tarde este webinar les pido por favor de nuevo que contesten nuestro cuestionario nuestro instrumento de evaluación a propósito de la evaluación y pues muchas gracias a todos los esperamos la próxima semana tenemos otros otros temas muy importantes que se van a desarrollar la próxima semana el día 22 de junio tenemos el webinar construcción de narrativas para mejorar nuestras presentaciones en clases a las 6 de la tarde hora de Ciudad de México el 23 de junio tenemos un webinar que se llama gestión de las emociones y aprendizaje a las 5 de la tarde y el 24 de junio tenemos aprendizaje basado en proyectos entonces nos va a dar mucho gusto contar con la presencia de ustedes y pues y escuchar a expertos como Luis en esta ocasión muchas gracias a todos muchas gracias gracias Luis gracias hasta luego gracias gracias